Jajajaja Miren qué suerte que tenemos un animal Tan hermoso viviendo en libertad Tan cerca de nosotros Y sólo un minuto de que entramos acá Vemos semejante Es raro verlo solo, así que Bueno, no sé Igual está muy cerca ahí Y tranquilo por suerte Pero se puede enojar también Miren